Tiene que tener que cantarte ¿Listos? ¿Listos? Esperen si el no encendimos 1 2 3 2 2 ¿Donde lo pusiste? ¿Listos? Ok, pero es que yo no quiero filmar Tranquilícese Es que me gustan tus cosas, no sé No Sí, no, porque ya la vi ¿Era? ¿Era Brigitte? ¡Shh! Ok, ok Vamos a pasar de español e inglés Relajo pero con orden, ok ¿Listos? ¡Cumpleaños feliz! 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 En Uruguay ahora